Quiero presentar un disco nuevo del Grupo Tormenta Fantoche Cumbia, cumbia, cumbia Con las gotas amor Vamos a verla Escúchala Pachupón Impresionante del sabor Y que arritan bien sonido a la sombra Vamos a verla Palma Loso Y Fabiola Palagüen son los niños Y su amigo Vamos a verla Los solideros en Movimiento TV Fantoche Son las gotas amor Fantoche Los dones Marrufo Catalito, Cerrario, San Pablito del Monte Fantoche Chistoso y Guadía Pabando Lunar 82 Pasas, Bici, La Niña, Cabezas Cuentos, Angelitas, Luzas, Elton y Churi A ver Roger, Richi, Peca El famoso lunar San Pachito, Tote, Pihuacán Fantoche Le llegó el famoso panes La llego el famoso panes Y son Pachicel El famoso es el amostro Mi compadre Arturo Y son Pachicina Y fieles del sabor A la crisis de Monixen Zona Sur Por lo m開u Sol, Zona, Es el gesto Fafar Fantoche Ajá Así se llama Dica de Cristal de Luches Los de Leuches de Guerra Antidiobras for ever Y com idea de creative Fantoche ¡Ay, sold! ¡Adiós! Son los lideros en Movimiento TV Para el negro Y los chamarros de la veje Para Núñez En Zamba Para Omar Sobrino Salceros Para Ivón Mamón Para el mío de Soma Mami En Zamoleta Guasán de Ayer En el señor Damián En Perú de la Salsa A mi Soma de Chicha Para Zona Para Poli Poli Soma Con esos cincuenta y cinco Cucu 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 Cumbia Pancoche Vamos a ver a 10, 10, 10, 10, 10 Cucu Cumbia, Cumbia Pantoche En su 25 aniversario La reina sonidera Bréndateme Vamos a ver a Pantoche Cuatro patásticos de la colonia Las mojarras Para Coch y Chevo Venga a fuego y somos las maninasas de la cumbia Para los sanos inalmirables El sonido bronco Pantoche Para el patito blanca Milador Una zona azul de Puebla Pantoche Publicidad Las gasper Peluchas de guerra Para chichuelos hippie Valpelucas Valpelucas Vanity Palarrujos San Vicindro Pantoche Cucucu Cumbia Marmonero Somos Violeta Y esto es una escursión Y la pobre Se Pantoche Las noyéndose Los llamados a Nole La traviesa Yadén Ligas de risal Producores Mosco San Pablito Tante mi guaja Cucu Cumbia Pantoche La bala de San Pachito Angelitos Locos del Sabor Para ellos somos la hermosa Chaparrita Los corroyos de miel Para ver Los chamacos look y Muñecos del Sabor Pachaguitos somos Dani El Muñeco del Sabor Mónica Chaparrita de los Hermanas de Melas Pantoche Cumbia Venga, saludo de Chupón Impresionante este sabor La bella nena Chicharrí Yomani de San Miguel La blaquita 82 En la zona sur de Puebla Cumbia Pantoche